Oye mi negra, ay no te vayas Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando sale de casa, ay que aquí te me pongo Pero que estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando sale de casa, ay que aquí te me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me dio bilongo Esa negra linda Que me dio bilongo Quiquirigo, mandinga, quiquirigo, mandinga Negra linda, porque no te vayas Mamita vente pa' la casa Quiquirigo, mandinga, quiquirigo, mandinga Ay, mandinga, mandinga, tu sabes que te quiero Pero que bueno, mi negra linda Quiquirigo, mandinga, quiquirigo, mandinga Pero que bon, 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 bon Pero que tu me rompes, coco, mamita Quiquirigo, mandinga, quiquirigo, mandinga Que llueva, que llueva, que la vie está en la cueva Los barranitos cantan, las nubes se levantan Oye, mamita Quiquirigo, mandinga, quiquirigo, mandinga Ay, mamita, mandinga, no te vayas Quiquirigo, mandinga, quiquirigo